Aparece el logo divertido Aplicando texturas Hola, bueno ya aplicamos materiales, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar texturas, bienvenido Al igual que en la clase anterior, para poder aplicar una textura lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro objeto Una vez seleccionado, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer clic en la pestaña que dice Shady Esta pestaña precisamente lo que nos permite a nosotros es trabajar con una vista de nuevo Aquí ya estamos mirando un poquito cómo se configura de una nueva forma nuestra interfaz Y en la parte superior tenemos la vista 3D Y esa vista 3D se configura para tener una previsualización de tipo render En la parte de abajo tenemos la ventana de editor de nodos Ya vamos a ver cómo funciona este editor de nodos un poco, en nuestro caso, para aplicar una textura Pues para aplicar una textura lo primero que debemos hacer nosotros es aplicarle un material Eso sí, regla, si voy a aplicar una textura el objeto previamente debe tener un material Bueno, en la clase anterior ya vimos cómo podemos aplicar un material Sencillamente lo seleccionamos y hacemos clic dentro de la opción de propiedades de materiales Hacemos clic en el botón nuevo Si nos damos cuenta inmediatamente en la ventana de abajo nos aparecen unos nodos Y el nodo que está de color verde pues nos muestra las mismas, exactamente las mismas propiedades de la ventana de materiales Aquí también nosotros podemos empezar a jugar con ella Podemos modificarle los colores base y cada una de las propiedades que veíamos en la clase anterior Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle una textura Para aplicar una textura vamos a crear un nuevo nodo y es el nodo de texturas de imágenes ¿Cómo hacemos para crear ese nuevo nodo? Presionamos la combinación de teclas CTRL-A Recuerden, combinación de teclas CTRL-A Voy a activar aquí el Screen Case, parece que está desactivado ¿Listo? Ya acá se nos activó Entonces, nuevamente, para agregar el nodo de aplicar texturas Presionamos la combinación de teclas CTRL-A Nos aparece este menú emergente y seleccionamos la opción de texturas Y dentro de texturas seleccionamos la opción de Image Text Una vez seleccionado nos aparece este nuevo nodo Y lo que debemos hacer es cargar nuestra textura Esa textura se hubiese podido crear en herramientas como Photoshop o Illustrator O también existen unas plataformas donde las podemos descargar En este caso ya yo tengo una descargada previamente Y lo que voy a hacer es hacer clic en el botón de abrir un nuevo archivo Y voy a buscar el archivo En mi caso lo tengo en el escritorio y lo selecciono Mi archivo se llama Textura 3, que es una textura de madera Abro la imagen y hasta el momento todavía no se ve reflejado En mi cubo, precisamente porque yo tengo que enlazar ambos nodos Como enlazo esos nodos, tengo aquí la opción de color Hago clic sobre este botoncito amarillo, sobre ese círculo amarillo Y lo arrastro hasta la opción que dice Color Base Inmediatamente vemos ya lo que pasa aquí La textura ya ha sido aplicada sobre un material Precisamente por eso, porque la textura se aplica sobre un material Si yo quiero en algún momento modificar algo de la textura Porque por ejemplo, no sé, quiero que en las partes de abajo No sé si alcanzan a ver aquí esta cara Quiero por ejemplo, que alguna de estas caras Cambiar la orientación de donde está esa textura Bien lo puedo hacer de la siguiente forma Entonces lo que voy a hacer es, voy a sacar una nueva ventana En este caso voy a colocar el puntero del mouse En la esquina de la parte superior derecha Ahí alcanzamos a observar que se hace como una forma de una cruz Presiono el botón izquierdo del mouse Lo mantengo presionado Y lo arrastro Entonces aquí nos aparece una nueva ventana En esta nueva ventana La voy a configurar como una vista UV Para hacer eso, pues Voy a esta lista desplegable La lista de ventanas De configuración de ventanas Hago clic sobre él Y busco la opción de UV edit Este es el editor UV En donde yo puedo editar mis texturas Como las estoy aplicando Entonces en mi ventana En la ventana En la vista 3D Lo que voy a hacer es Me voy a ir a modo de edición Vean que en modo de edición Me aparece también la actura En la ventana de UV En la vista del editor UV Me aparece la textura Si yo presiono la tecla A Sobre la vista 3D Y presiono la tecla A Se me van a seleccionar Todas las caras Ojo, debemos tener presente Que estamos en modo de edición Cuando se me seleccionan Todas las caras Automáticamente Esas mismas caras Se ven reflejadas En mi vista UV En el editor UV Yo puedo seleccionar Una sola cara Si lo deseo Quiere que nos concentremos En esta cara de aquí Cuando yo la selecciono Vean que esa misma cara Se ve reflejada En la vista UV En el editor UV Acá también voy a presionar La tecla A Para seleccionar Todos los vértices Y lo que voy a hacer Es rotarla Sencillamente Es rotarla Y quiero que miden También lo que está pasando En la vista 3D Si ven que automáticamente También está rotando La orientación De la textura Si yo la escalo Miren por ejemplo Lo que pasa acá Si ya yo la escalo Pues también se va a escalar En la vista 3D Entonces aquí nosotros Ya podemos empezar A jugar con nuestras texturas En este caso Voy a ocultar esta ventana Para ocultarla Sencillamente Coloco el puntero Del mouse En la línea divisoria De ambas vistas Hago clic derecho Y selecciono La opción De Join Areas Y ahí solamente Hago clic Y automáticamente Entonces ya hacemos Entonces Vean Que ya aquí Queda aplicada La textura Ajusto materiales Si es necesario Y ya estoy listo Para renderizar Empieza otra vez Ese proceso De renderizado Esperemos entonces Unos dos minutos A ver Cómo va quedando Nuestro proyecto Mientras tanto Te invito a que Tú practiques Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Porque Vean Esta cosa Cada vez Se va poniendo Como mucho más Interesante Y aquí podemos Modelar Lo que queramos Bueno Entonces Esperamos un momento Y ya continuamos Bueno Aquí ya terminó De renderizar La herramienta Díganme ustedes Esto se ve Como bastante interesante Ahí solamente Tendríamos Como que ajustar Un poco las luces Y bueno Darle un poco De ambientación Pero eso Ya lo vamos a ver En el proyecto Que vamos a trabajar En este curso Muchas gracias Por la atención Y nos vemos En el siguiente video Aparece el logo divertivo